Querido Kike Legorreta, ¿cuál es tu balance, tu análisis? No te escucho, Kike. Ahí me escuchas. Ahí te escuchamos. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Lo que te decía es del análisis que yo tengo y de lo que pude vivir, como bien lo señala Beth, es por una parte lo que dice el presidente, de buscar esta parte del humanismo mexicano, el humanismo mexicano como tal, y que sea el eje para trascender de aquí a muchos años más, ¿no? Hemos vivido en el tema del individualismo, como siempre lo hemos marcado, que las personas no se apoyen mutuamente y que, bueno, hoy el presidente López Obrador deja en claro que no es el camino y que el humanismo debe ser como tal una de las bases sentadas de esta cuerda de transformación. Por el otro lado de la marcha, a mí me queda claro algo, que, uno, es el cariño y aprecio que tiene la gente del presidente López Obrador, dos, que la oposición realmente no conoce a la ciudadanía, que está en la calle a cuatro años de la llegada del presidente López Obrador. Me parece increíble que en la oposición sigan creyendo que se viven prácticas de la vieja política y no es así. Es tristísimo ver que no comprenden que la ciudadanía o los mexicanos de a pie, porque eso es lo que vimos en la marcha, son personas que están realmente comprometidas con la transformación y que se han encargado de dejar en claro con esta marcha que el presidente ha hecho un cambio. Yo también entrevistaba a personas ahí que pasaban, que por cierto, les mandaron un saludo a toda la familia sin censura, a todas las personas con las que platicaba, siempre diciéndonos ¿Dónde está Vicente? Yo le decía, pues ahí anda, dándole la batalla. Y nos dejaban muy en claro, es que nosotros los vemos porque ustedes están comprometidos con esta transformación, con este cambio que busca el presidente López Obrador y nos da gusto que estén aquí porque son gente de a pie también ustedes. Eso es uno de los tantos mensajes que recibí o que me hicieron llegar las personas con las que platicaba durante la marcha. Y por otro lado, el tema del acarreo. Yo creo que este discurso, porque ni siquiera ya los medios lo están usando, debo decirlo, creo que la idea que quisieron implementar de que iba a haber demasiado acarreo por parte de los gobiernos estatales y de los diputados y de todo el tema del Congreso proveniente del Acuerdo de Transformación, dejó de escucharse por un ratito para decir que el presidente era inevitable que iba a llenar. Quieren hacer menos el cariño y el aprecio que tienen al presidente López Obrador y la gente no es tonta y ese día lo demostraron. No necesitaban organizar a nadie, ningún político o algún líder de Morena para decirle a la gente que dijeran que no son acarreados. La misma gente llevaba sus cartelones. Yo le preguntaba a un señor, oiga, ¿y por qué usted es acarreado? No, yo soy acarreado porque vengo aquí a demostrarle al presidente que estoy con él. Y yo hablaba con otra señora que me decía, yo nunca había votado en mi vida hasta 2018 y en 2018 yo voté porque le creí a López Obrador. Han pasado cuatro años, sí, sé que el presidente ha tenido problemas y ha tenido complejidades para llevar a cabo ciertas acciones de gobierno, pero lo que ha hecho hasta ahora es congruente a lo que él nos vendió desde el 2018, desde la campaña y que no ha dejado de pelear porque todos tengamos una igualdad en la sociedad. Vicente, tú lo viste, lo vio, todos los que estuvimos en la marcha, los que estuvimos a pie, pudimos comprobar que la ciudadanía está comprometida con esa transformación y a mí me queda claro que hay mucho camino por hacer y el presidente lo sabe y lo pudo constatar una vez más con esta manifestación. Y a mí me queda claro que cuando se le habla a la gente como la forma en que lo ha hecho hasta ahora el presidente de forma directa tratándolos como iguales a los ciudadanos, ese mismo sentimiento se le regresa al presidente y yo creo que si esta marcha fue más de un millón doscientas mil personas, no me imagino lo que va a ser la del quinto año y la del cierre de gobierno si es que el presidente decide caminar de nuevo cuenta con las personas porque yo ya no pude entrar a Zócalo después de un rato porque sí, evidentemente la gente se desbordó y me queda claro que todos los que hablan por hablar no tienen el conocimiento o no se tomaron la molestia de tomarse cinco minutos para platicar con la gente que estuvo ahí Oye, te doy un... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!